Eduardo Rojas, el rey del sonido Queens La hermosa Jenny Faber Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidada No respondes mis llamadas No eches tierra a la palabra No condenas a la nada No me entierro sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de caón Cómo pude haberte yo herido De engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no rejeces corazón Es a perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No adiciona No revienta No revienta Como pompas de jabón La fantástica Maritza La fantástica Maritza Tú me das No hagas Me escondes Mis llamadas No eches tierra a la palabra No condenas a la nada Ni en tierra sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de caón Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido, aunque me arranque el corazón Hay el rencor que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón, es eterno y un arte El verdadero amor perdona, no abandona No se quiebra, no adiciona, no revienta como papas de jabón Fantástico, maldito Jay y todos los fantásticos de New York